Hola que tal amigos una vez más aquí con ustedes y esta vez vamos a colocar una base articulada para televisión ya he hecho aquí las perforaciones para la base de montaje y esta es la base de montaje que voy a atornillar a la pared hice una perforación de 3 octavos como este de 3 octavos que les muestro aquí está la perforación pero solo hice esa ya que está muy cerca de la ventana para evitar que se vaya a estrellar la pared los 3 orificios los hice de un cuarto como este que les voy a mostrar entonces atornillamos la base de montaje que es la que va a cargar el brazo articulado y obviamente la pantalla bueno amigos no se les olvide darle like al video y suscribirse seguimos apretando les tiene que quedar derecho para que no tengan ninguna inclinación ya con el brazo y la pantalla les quede les quede chueca bueno ya la terminé de fijar ya está alineada y vamos a colocar el brazo articulado el cual es este que les estoy mostrando lo colocamos y atravesamos el tornillo de fijación a la base de montaje y colocamos su tuerca para evitar que se llegue a salir o a zafar le damos un ligero apretón a modo de que nos deje mover el brazo como les muestro aquí para que gire el brazo ahí quedó ya perfecto les muestro aquí trae su chapetón para tapar la base de montaje el cual nada más va a una a presión no trae ninguna grapa ni nada solo va apretada con la base de montaje como pueden ver se mueve libremente sin problema el brazo ya está preparado aquí ya está listo para montar la pantalla como ven también se mueve la base donde va donde va que esté cargada la pantalla aquí les muestro la pantalla trae cuatro como les comento trae cuatro cuerdas para cuatro tornillos en esta pantalla la medida de estos tornillos es de tres octavos y normalmente son de cuerda milimétrica estos pueden variar dependiendo de la marca y del tamaño de la pantalla no siempre van a ser de la misma medida o al mismo largo y normalmente cuando compran ustedes el kit de la base a veces no trae la medida que debe de ser para fijarlo a la pantalla entonces hay que comprarlos damos un ligero apretón al llegue nada más para evitar que se llegue a barrer la cuerda les muestro este tornillo lo voy a colocar aquí donde va a cargar la pantalla es lo que me va a ayudar a cargarla mientras meto el otro tornillo que va en la parte de arriba que atraviesa agarrando la pantalla y el brazo aquí de carga y en el orificio que les muestro de arriba atraviesa el otro tornillo que es el que se va a encargar de atorar la pantalla bueno la voy a subir probablemente me cueste un poquito de trabajo ya que lo voy a hacer solo la trato de acomodar de manera que no me estorbe nada y me deje libre para insertar el tornillo este tornillo tiene que atravesar es el que va a atorar la pantalla para que no se caiga con paciencia con tranquilidad para no dañar la pantalla ya sea que se les caiga o que se raye aquí ya me entró la de un lado me falta del otro lado entonces lo voy a intentar de esta manera ahí está ya quedó ya quedó fija ya no se cae checamos que la articulación del brazo se mueva de todas las formas posibles ahí está ya quedó muy bien como les comento este chapetón nada más va a presión y ahorita como lo estoy moviendo pues se pues se zafa entonces vamos a acomodar la pantalla como la quieren este tipo de brazo nos sirve para hacerlo hacia enfrente y conectar todos los cables de la pantalla bueno amigos hasta la próxima hasta la próxima